1, 2, 3, 4 Por una vez más, ansioso por dejar atrás tu libertad La vida siempre así, hay que te guiar si no te olvidas pagar Sánchez y vaca, apenas a mí, solo a mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sin reflexionar, lo que logramos es atar la voluntad Sin poder seguir, paralizados por el miedo a morir Canta y baila Once before I clean Puedo seguir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.